Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos de lunes a viernes en vivo de 6.30 a 7 am o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9.7 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. ¡Que Dios te bendiga! Continuamos Muy bien entonces ahora sí vamos al mensaje de la palabra del día de hoy y el día de hoy tenemos un tema que se llama los dos cimientos ¿Cómo se llama? Los dos cimientos ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia en el libro de Mateo por favor Mateo capítulo número 7 versículo número 24 Mateo 7 versículo 24 Y vamos a leer en adelante Dice la palabra de Dios ¿Cómo dice ahí por título? Los dos cimientos dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas amén y amén, amén la palabra de Dios nos está enseñando algo impresionante para tu vida, para tu familia, para mi familia nos está enseñando algo impresionante para nuestra fe, para nuestra salvación y esta historia, esta parábola que el Señor nos está instruyendo, enseñando habla de la decisión de cómo queremos dirigir nuestra vida en este mundo solamente hay dos formas de vivir en este mundo y nuestro Señor Jesucristo nos lo pone con un ejemplo de un hombre prudente y de uno insensato y nos pone ese ejemplo porque nos dice que la manera en la que podemos nosotros llevar nuestra vida en este mundo fijada, anclada sobre la roca no es solamente oyendo lo que dice el Señor sino obedeciendo y aplicando sus principios y sus mandamientos eso es lo que va a hacer que nuestra vida quede anclada fundamentada en la roca que es Jesucristo ahora lo que nos dice el Señor es algo muy extraordinario te voy a decir por qué con calma tú puedes leer dos capítulos anteriores o desde el capítulo número 5 pero qué es lo que está sucediendo hablemos un poco del contexto qué está sucediendo con el Señor Jesucristo justo en este momento cuando está diciendo estas palabras el Señor está finalizando el sermón del monte las bienaventuranzas el sermón del monte lo está concluyendo lo está cerrando con la parábola de los dos cimientos y el Señor está explicando de una manera clara y precisa si está exponiendo de una manera clara y precisa la ley y los profetas está exponiendo el evangelio su evangelio lo está enseñando a toda la gente que en ese momento le está escuchando está enseñándoles una serie de principios y mandamientos para nuestra vida para que nosotros los podamos llevar a cabo te voy a recordar un poco de lo que sucedió en ese sermón del monte que fue más de un día enseñando instruyendo a la gente, a todas las personas y de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo cuáles eran esos principios esos mandamientos esas enseñanzas algunas de ellas por mencionar algunas de ellas la mayoría la sal de la tierra la luz del mundo Jesús hablando de la ira Jesús hablando del adulterio el amor a los enemigos Jesús enseñando acerca de la ofrenda Jesús enseñando acerca de la oración el ayuno tesoros en el cielo lo que miramos la lámpara del ojo Dios y las riquezas el afán y la ansiedad el juzgar a los demás el trato a los demás la regla de oro por mencionar la mayoría o algunas de las enseñanzas que tú puedes ver en el capítulo número 4 en el capítulo número 5 en todo el sermón del monte todos esos principios y esos mandamientos que el Señor está enseñando está concluyendo con una parábola final con una enseñanza final todo esto que yo te he enseñado el amor al prójimo la lámpara del ojo lo que estás mirando lo que estás consumiendo el cómo tratas a tu esposa a los demás el cómo pones tu corazón en las riquezas de este mundo cómo lo haces en cómo piensas en cómo hablas en cómo tratas a las demás personas todo esto que yo te estoy enseñando de nada sirve si solamente lo escuchas tienes que aplicarlo en tu vida tienes que obedecer los mandamientos que yo te estoy dando y por eso dice aquel hombre que pone por obra que aplica estos mandamientos en su vida lo compararé a un hombre prudente y sabemos que prudencia significa perseverancia insistir aplicar diariamente toda nuestra vida aquel que aplica estos conocimientos y estos mandamientos estos principios de vida en su vida lo compararé como un hombre que fundamentó que construyó su vida sobre la roca y nos está hablando el Señor de muchas cosas hermano de prevención de sembrar de anticiparnos pero también dice aquel que solamente las oye que solamente es simpatizante que dice está chido lo que dice Jesús está padre pero no las obedece no las aplica en su vida le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y entonces cuando vengan los vientos cuando venga el río cuando venga la tempestad lo que simboliza el viento el río simboliza una tormenta simboliza la adversidad de la vida cuando venga esa adversidad va a ser grande su ruina se va a arruinar su vida prácticamente literalmente es así se va a arruinar la vida de esa persona pero cuando venga la tormenta y la adversidad en un hombre o una mujer que construyó su vida sobre la roca entonces va a permanecer firme si va a permanecer firme la palabra nos enseña algo impresionante porque dice descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos es la tormenta perfecta hermano y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca si y hoy podemos aprender muchísimo de esto la semana pasada tuvimos un congreso de jóvenes hermosísimo impresionante si y pensando en todos esos jóvenes en todos los nuevos que tú invitaste que yo invité si recibimos enseñanzas recibimos conocimiento y todo ese conocimiento debemos de aplicarlo en nuestra vida pero sobre todo pensando en aquellos que quizá se están integrando a la congregación a la hora de preparar este mensaje pensaba en esto en que las vidas los jóvenes tu vida también y la mía porque este conocimiento no solamente es para los nuevos sino para toda la iglesia tenemos que tomar la determinación de cómo queremos vivir en este mundo de acuerdo a lo que enseña el mundo de acuerdo a la influencia del mundo al molde de este mundo o de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios y yo te invito hermano mío a que esos nuevos esos jóvenes que invitamos los sigamos jalando con cuerdas de amor que los traigas a la iglesia que les inspires que les motives a tomar sus clases de preencuentro a que descarguen la aplicación a que puedan seguir creciendo pero sobre todo a que puedan fundamentar a que puedan construir su vida sobre la roca que no solo sean visitantes sino que sean habitantes de la presencia de Dios de la casa de Dios como tú y yo lo hacemos y que seguimos construyendo nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo tenemos que guiarlos ayudarles enseñarles a que su vida esté en el cimiento que es el conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en esta labor lo podemos hacer todos juntos hermano pero hablemos entonces como te decía no solamente para ellos o quizá para las personas que nos acompañan el día de hoy por la primera vez sino para todos nosotros porque no se trata solamente de creer se trata de hacer de aplicar los mandamientos del Señor para nuestra vida y el hecho de que tú y yo conozcamos del Señor Jesucristo el hecho de que tú y yo decidamos entregar nuestra vida al Señor no quiere decir que estemos exentos de problemas yo creo que muchos sabemos esto conocemos esto de hecho esta enseñanza muchas veces va por ahí verdad en que el hecho de seguir a Jesucristo pues no quiere decir de que los problemas se han acabado sí y también a todos nuestros hermanos que se están recién integrando verdad el hecho de que tú entregues tu vida a Cristo no quiere decir que todo vaya a ser miel sobre hojuelas y de que veamos Winnie Puss brincando por nuestra cama y todo sea miel no hermanos sí va a haber problemas va a haber situaciones difíciles pero cómo vamos a prepararnos para enfrentarnos a ellas cuando azote quizá un problema familiar de matrimonio con los hijos de enfermedad de trabajo económico cómo vamos a enfrentar eso en la vida sí la Biblia nos lo enseña la diferencia entre estos dos hombres no eran los problemas la realidad es que los dos tuvieron el mismo problema los dos se enfrentaron a la misma tormenta perfecta los dos se enfrentaron a los vientos al agua sí los dos se enfrentaron a la tempestad la diferencia entonces entre estos dos hombres que platica la historia la parábola de los dos cimientos no son los problemas la diferencia es en qué estaba anclada su vida cómo enfrentaron la situación porque a uno se le derrumbó la vida y otro no cayó sino permaneció firme y así es como tú y yo debemos de permanecer la Biblia nos enseña o nos va a enseñar en este mensaje pues que tenemos que aplicar los conocimientos los principios de la palabra de Dios a nuestra vida todos los días ser prudentes ser esforzados ser valientes para que cuando venga la tempestad tú y yo podamos soportarla y podamos permanecer firmes y de pie amén hermanos si estamos aquí o me estoy debrayando mucho estamos aquí amén si de esa manera tenemos que mantener nuestra vida y si me ayudas a notar el primer punto de este mensaje si edificar nuestra vida sobre la arena la verdad es que en la Biblia viene de manera al revés pero yo quise comenzar primero con esto y para ello acompáñame por favor en el versículo número 26 en el versículo número 26 primer punto edificar nuestra vida sobre la arena que dice el versículo número 26 el versículo número 26 dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la que sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina de acuerdo fíjate que interesante es lo que dice la Biblia desde el versículo número 24 lo podemos leer que estos dos hombres oyeron oyeron las mismas palabras los dos oyeron las mismas instrucciones pero lo que hizo que a uno se le derrumbara su vida y al otro no no es que hayan oído ni siquiera que hayan entendido lo voy a volver a repetir si lo que hizo que a uno se le derrumbara la vida no es que haya oído ni siquiera que haya entendido sino que simple y sencillamente no aplicó el conocimiento a su vida y aquel que se mantuvo firme obedeció aplicó los principios y los mandamientos de Dios y eso es un reto para nuestra fe como cristianos el cristiano tiene un reto en su vida muy grande y es construir diariamente su vida sobre la roca fundamentar su vida sobre la roca la de su familia la de su matrimonio la educación de sus hijos porque la influencia de este mundo es grande y hablemos de esto entonces que significa la arena si que significa la arena la arena hermano es el modelo de este mundo hay un modelo en este mundo hay una influencia del mundo que nos quiere enseñar como manejar nuestra vida como manejar nuestra sexualidad como educar a nuestros hijos como manejar si nuestro matrimonio nuestras finanzas hay un modelo pero también Dios tiene un diseño original un diseño perfecto y Dios por medio de su palabra nos dice aquí está el modelo aquí está lo que yo diseñé para que vivas en esta tierra y para que te vaya que para que te vaya bien si para que te vaya bien para que tengas plenitud de vida aunque vengan los problemas y las adversidades y es una tarea no tan fácil hermano y te voy a decir por qué porque muchas veces tú ves aquí dos familias o dos hombres si dos mujeres dos familias en el caso de los jóvenes pues imagínense una joven aquí los que son casados una familia otra familia pero imaginemos dos familias porque esto es lo que está sucediendo aquí con estos dos hombres los dos estaban construyendo una vida los dos estaban construyendo una familia de acuerdo ambos estaban formando construyendo su vida y al parecer los dos tenían la misma apariencia ok probablemente muchas veces es así pudiera parecer que en teoría o en apariencia parecen iguales pero uno estaba preocupado por la apariencia y otro estaba ocupado más bien no por la apariencia sino por el fundamento y te voy a hablar un poco acerca de esto a qué me refiero con esto muchas veces podemos ver que una familia a lo mejor que no conoce de Cristo o que inclusive pudiera conocer de la palabra si pudiéramos pensar ay que linda es su vida mira él toma fuma mira él le entra al guateque y le da al baile así rico y mira y se ven muy felices y se ven muy contentos el joven también mira esa chica de la universidad de mi trabajo tiene hasta de a cinco novios y se ve muy feliz y se ve muy contenta y pudieran parecer la vida igual pero esta se ve más se ve más atractiva se ve más se ve más alegre se ve mejor y quizá esta vida de este lado uy pues tú no bailas tú no fumas tú no tomas no escuchas música que tenga basura tú no tú no haces esto tú no que aburridos que religiosos yo no sé si te ha pasado o soy el único loco aquí que le ha pasado eso yo no sé si te ha pasado si en la familia en el trabajo si con las personas con las las que nos relacionamos si ¿a poco no tomas? ¿a poco tienes que esperarte al matrimonio? para tener relaciones sexuales uy que aburrido si pero ojo una vida está acabando está acabando está construyendo está construyendo está construyendo y la otra pudiera parecer ah no pasa nada si no pasa nada aquí aquí lo que venga no pasa absolutamente nada si pero ¿qué sucede cuando viene la tormenta hermano? ¿qué sucede cuando este varón construyó su matrimonio y sirvió a su esposa la amó la cuidó la protegió si ah voy a ceder a mi carne si porque me dicen que la ame si a veces es insoportable no la aguanto pero la voy a amar la voy a cuidar la voy a proteger si nada comparado con la realidad hermanos ¿y por qué me dicen que yo respete a este león si si es bien difícil si su carácter bien horrible y por qué me dicen que lo respete si pero lo voy a hacer lo voy a hacer los jóvenes guardando su sexualidad si no yendo quizá al antro a las fiestas fumando tomando drogándose están cavando están cavando están construyendo están construyendo están construyendo si se están anticipando se están anticipando están previniendo para que cuando venga la tormenta porque va a llegar hermano ninguno de nosotros va a estar exento y a veces esas tormentas nosotros mismos las provocamos con nuestras decisiones o con nuestras malas decisiones si y cuando viene la tormenta después de tener una vida desenfrenada sexualmente cuando viene una enfermedad cuando viene un adulterio cuando viene un divorcio agárrate hermano si porque viene la tormenta y golpea y arrasa con todo las consecuencias del pecado arrasan con todo hermano arrasan con una familia arrasan con un matrimonio las drogas el alcohol arrasan con una vida si el pecado de tener relaciones sexuales antes del matrimonio arrasa con un embarazo no deseado con un muchas veces hay abortos muchas veces hay malas decisiones y no se trata de condenar errores sino de más bien como decíamos de cavar de prevenir de escoger mejor el modelo original que Dios diseño por medio de su palabra y aplicar los principios que el Señor nos enseña para que cuando venga la tormenta nuestra vida esté fundamentada en la roca que es Jesucristo y que tenemos que construir todos los días tenemos que construir esa esos principios esos mandamientos del Señor para nuestra vida y con esto voy a cerrar que es la enseñanza dos edificar nuestra vida sobre la roca edificar nuestra vida sobre la roca acompáñame por favor al versículo ahora si vamos a leer desde el 24 y 25 punto número 2 edificar nuestra vida sobre la roca entonces dice la Biblia en el versículo número 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y ahí viene lo bueno descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca amén y sabes que quiere decir así como decíamos que es la arena la arena es la enseñanza del mundo maneja tu sexualidad como tú quieras maneja tu matrimonio como tú quieras maneja tu la educación con tus hijos como tú quieras no pasa nada pero que es la roca y si me ayuda mi hermano por favor Joel el de la alabanza que es la roca la roca es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo esta es la roca el conocimiento y los principios cuando tú los siembras por años diario cada día en tu vida te estás preparando para que venga lo que venga a tu familia o a tu vida estés de pie estés en la roca hermano si y eso quiere decir que entonces esta familia o este hombre comparado con el otro si dice uy pues se ve muy apetitoso no fumar tomar entrarle al baile este las apariencias pero aquel hombre que todos los días construye su vida junto con su esposa la honra la respeta es un varón de una sola mujer si la trata como vaso frágil y se esfuerza todos los días aquel hombre que quizá cada día cada mañana quizá agarra a sus hijos y les dice a sus chaparritos o ya un poquito más grandes Dios es nuestro salvador aléjate del robo aléjate de las drogas aléjate del alcohol guarda tu sexualidad hasta el día en que te cases Dios tiene un varón Dios tiene una mujer para ti en el caso de las princesas de los varones de Dios si Dios tiene para ti un matrimonio perfecto si todos los días decimos no yo no me voy a drogar más yo no voy a tomar consumir más alcohol no voy a fumar más si no voy a ceder ante la presión social del mundo no voy a ceder ante la presión social de la familia del trabajo no voy a ceder ante la acusación del enemigo no voy a ceder si tú construyes tu vida todos los días hermano vas poniendo un ladrillo vas poniendo un ladrillo vas poniendo un ladrillo aunque pudiera parecer y digo pudiera hermano porque ni siquiera me gusta esa expresión pero muchas veces se ve así aunque pudiera parecer más chida esta vida más padre si ay mira cómo se divierte mira cómo conviven y suben sus fotos al insta y al facebook y todos tan felices con sus cervezas y todos tan felices si en la parranda y mira la muchacha con su novio en la playa si y mira mi amigo en el antro si dándole duro y yo aquí orando ay si se hace como que se ve muy cruel eso no y yo aquí sin hacer nada si eso es lo que el mundo quiere que tú y yo pensemos pero la realidad es diferente hermano el fundamentar tu vida en Cristo no tiene nada de aburrido nada de aburrido al contrario son principios que dan un fruto de gozo y de felicidad tragar un adulterio yo creo que nadie lo desea tragar un hijo en drogas en alcohol yo creo que nadie lo desea un trago amargo de alcoholismo de violencia familiar de nada de nada sirven las apariencias muchas veces las personas viven ajenas de Dios y dicen suena padre esto del cristianismo suena padre lo de la biblia pero esperarme al matrimonio a tener sexo no ahorita no pues suena bonito eso de tratar a tu esposa pero no hoy los matrimonios modernos tú tu dinero yo mi dinero tú tu hijo yo mi hijo yo mis amigos tú tus amigos yo mi parranda tú la tuya y en la noche nos vemos bye bye está más chido así así como que estar con mi esposa y respetarla mejor de lejitos ya no tomar pues la biblia no dice que me eche una cerveza como no claro que dice que no nos embriaguemos con vino eso de ya no fumar eso de ya no ahorita no pero cuando venga la tempestad dice la biblia que va a ser grande la ruina se va a desmoronar esa apariencia se va a desmoronar esa apariencia yo me acuerdo que en casa vivíamos así antes de conocer de la palabra apariencias 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 pero cuando venía el alcoholismo que predominaba en la familia todo se derrumbaba hermano la vida se derrumbaba cuando venían los problemas y las situaciones difíciles todo se derrumbaba entonces no te compares porque no te estás perdiendo de nada como bien decía redimido no te estás perdiendo de absolutamente nada sigue todos los días construyendo tu vida y eso va a traer un fruto de gozo de alegría de felicidad y con esta parte quiero terminar porque no quiero dejar pasar esto que es importante antes mencionarte que para seguir construyendo en el caso de los que se están integrando a la congregación construir tu vida sobre la roca también significa asistir a tu célula tomar tus clases prepararte para tu encuentro los que se están preparando para su reencuentro están cavando hermano congregarte hacer tu devocional estar leyendo la palabra pero no solamente leerla sino aplicarla y concluyo con esto el hecho de seguir a Jesucristo también no quiere decir que estemos exentos a los problemas oye pero yo sirvo a Dios yo amo al Señor con todo mi corazón porque me estoy enfrentando a esto si el Señor te dice no temas porque yo estoy contigo y yo he conocido tus oraciones yo he conocido tus rodillas yo he conocido los tiempos que has tenido conmigo sé lo que has sembrado con lágrimas sé los momentos difíciles por los que estás pasando así que esta tormenta esta tempestad pronto pasará porque yo te sostendré con mi mano de poder con mi diestra yo te levantaré y estarás firme en mí en el nombre de Jesús te dice el Señor hermano porque no importa las situaciones que estemos pasando no importa la situación por la que estés viviendo si tú has construido tu vida sobre la roca el Señor te sostiene y te mantiene firme hermano porque no importa la adversidad que se nos presente estamos listos para enfrentarla estamos listos para sostenernos y anclar nuestra vida sobre la roca imagínate hermano si muchos de nosotros y yo me pongo hasta adelante y te lo digo con causa hermano créeme créeme si no estuviéramos fundamentados en la roca a la primera hermano créeme nos perdemos quisiéramos hasta quitarnos la vida quizá ya no puedo más ya no aguanto esta situación ya no lo quiero más ya no soporto esto créeme que el que nos da fortaleza cada día para salir adelante y seguir sonriendo y el brillo de nuestros ojos permanezca si es nuestra roca que es Jesucristo y tenemos que permanecer firmes en ella hermano tenemos que permanecer firmes y de pie porque él es nuestro salvador él es el que nos levanta él es el que nos fortalece nuestra vida está cimentada en la roca que es Jesucristo y en él somos más que vencedores Jesucristo por medio de su sacrificio nos dio la oportunidad del día de hoy de elegir estos dos modos de vida cuál vas a elegir cristianos y los que se están añadiendo y aún los no cristianos qué modelo de vida vas a elegir dónde vas a construir tu vida de acuerdo al modelo de este mundo o de acuerdo al modelo que Dios diseñó aplicando sus principios y sus mandamientos saliendo por esa puerta hermano tenemos que aplicar este conocimiento a nuestra vida y si tú lo quieres hacer junto conmigo y tener esa convicción en tu corazón de decidir construir cada día tu vida en el Señor ponte de pie junto conmigo vamos a orar vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedirle al Señor que él pueda ayudarnos a no cansarnos de hacer el bien a no cansarnos de seguir sembrando no te canses hermano escúchame bien no te canses de agarrar la Biblia con tus chaparritos y leérselas no te canses por favor no desmayes mamá que estás orando por un hijo no desmayes si no te canses varón de honrar tu matrimonio no te canses mujer no te canses de honrar tu matrimonio tu lecho no te canses joven no te canses de guardar tu sexualidad para el matrimonio no te canses de hacer el bien no te canses de negarte ante el mal ante la influencia de este mundo las drogas el alcohol porque Dios tiene un galardón grande para sus hijos así que vamos a orar Padre bendito hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hemos comprendido Padre que Señor si queremos mantener nuestra vida firme ante este mundo tan hostil ante la tempestad ante las tormentas que se vengan a nuestra vida hoy he comprendido que debo de obedecer tu palabra debo de aplicar los principios y los mandamientos de Dios para el matrimonio para la educación de mis hijos para mi sexualidad para mi mente para mi corazón Señor debo de aplicarlo Señor todos los días en el nombre de Jesús yo sé que aquí hay hombres y mujeres valientes y esforzados que no han parado de sembrar no han parado de cavar todos los días en una hija en un hijo en sus hijos en su matrimonio en su trabajo en su salud no han cedido Padre no han dejado de cavar profundo de esforzarse de hacer lo que otros no pueden hacer o de hacer lo que otros no quieren hacer Señor por la influencia de este mundo yo sé que aquí hay hombres y mujeres esforzados y valientes y hoy Padre oro por ellos oramos todos juntos Señor para que no se cansen de hacer el bien para que decidan vivir de acuerdo a los mandamientos y a los principios de la palabra de Dios Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ayúdanos a tomar esa determinación porque no basta con creer tengo que obedecer no basta con oír ni siquiera con entender tengo que obedecer y aplicar lo que dice la Biblia aunque vaya contrario a lo que pienso a mi experiencia a mi conocimiento tengo que obedecer lo que dice tu palabra porque es el bien para mi vida y para mi alma Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor nosotros hoy te pedimos que nos ayudes Padre y así que hermano el día de hoy yo te digo de parte del Señor no te canses no te canses de instruir a tus hijos a la verdad no te canses de congregarte no te canses de orar todos los días de leer la palabra de Dios porque el galardón va a venir grande en el nombre de Jesús el Señor cumplirá sus promesas y aún en medio de la tormenta y de la tempestad podemos estar tranquilos porque estamos en los brazos de papá en los brazos de nuestro Padre que nos ama y que cuida de nosotros así que en el nombre poderoso de Jesús recibe esa promesa de Dios esa bendición de parte de tu Padre Él conoce tus oraciones Él conoce las noches de ruego las noches en las que has doblado rodillas Él conoce la situación por la que estás pasando y no te dejará ni te desamparará en el nombre poderoso de Jesús nosotros hoy recibimos esa promesa Señor y también creemos fielmente que nuestra vida estará construida sobre la roca que es Jesucristo por siempre y para siempre en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén 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 Amén